En este vídeo vamos a ver cómo usar un foro como una actividad de aprendizaje y calificarla. Bien, pues como profesor vamos a añadir una actividad de un recurso, elegimos un foro. Le damos las indicaciones y elegimos el tipo de foro. Aquí no es indiferente de cara a la evaluación, vamos a decir que es un foro de preguntas y respuestas, por ejemplo, aunque es indiferente. Y en calificaciones, aquí sí hay que fijarse, por efecto no se va a evaluar y aquí en este caso podemos elegir cualquiera de estos aspectos. Hay que tener en cuenta que en una actividad que usamos un foro como una actividad de aprendizaje y tenemos una calificación, tenemos que pensar si vamos a pedir que en ese foro los estudiantes hagan varias participaciones o solamente una. Si solamente va a haber una participación, da igual si cogemos promedio, si cogemos calificación máxima o calificación mínima o suma. Porque si yo hago una participación, si me califica de 0 a 10 y tengo un 8 en esa aplicación que he hecho, la media es un 8, la calificación máxima es un 8, la calificación mínima es un 8 y la suma de las distintas calificaciones que he obtenido es un 8. Ojo aquí porque el número de valoraciones aquí sí que sería un 1 en este ejemplo, con lo cual en este caso sería indiferente coger cualquiera de estas opciones. En cambio, en otro ejemplo en el que cada estudiante tenga que hacer varias participaciones, pues si en una obtengo un 8 y en otra obtengo un 4, pues no es lo mismo que coja la media, que coja el máximo de esos valores, que coja el mínimo o que coja la suma de esos dos valores. Ni que tampoco coja el número de valoraciones, que en este caso serían 2. Bueno, entonces esto es importante que lo tengamos en cuenta, depende del diseño que estemos haciendo de la actividad. Vamos a decir que por ejemplo va a ser promedio, porque solamente voy a pedir una participación de cada estudiante, una reflexión que tiene que publicar, con lo cual me da, puede que cualquiera de estas de aquí, excepto un número. Y a continuación, ¿qué puntuación voy a dar a cada una de esas reflexiones? Pues habitualmente solemos trabajar sobre la escala de 10, con lo cual podemos dejar 10. Entonces significa que puedo evaluar entre 0 y 10. Puedo indicar también que solamente se van a realizar las valoraciones, las puntuaciones en aquellas publicaciones o reflexiones publicadas en un intervalo de fecha. Esto puede ser útil porque a lo mejor, por ejemplo, del día 1 al 10 de noviembre tienen para publicar las reflexiones, y a partir del 10 de noviembre lo que pueden hacer los estudiantes es publicar comentarios sobre las reflexiones de los demás. Entonces yo de esta forma, si digo que solamente las que se van a calificar son las de entre el 1 y el 10, puedo diferenciar respecto a las que se publiquen a partir del día 11, que ya no son participaciones originales, sino son simplemente comentarios sobre las publicaciones de los compañeros. Entonces lo mismo, depende de cómo tengamos el diseño, usaremos una opción u otra. Vamos a guardar cambios y mostrar, y nos encontramos con un foro vacío sin participación. Si ahora vamos a la vista de un alumno a este aula, en este caso estoy como estudiante, actualizo, ahora voy a hacer aquí el foro, y bueno, en este caso como es de preguntas y respuestas, el primer mensaje de todos lo tiene que publicar el docente. Entonces voy a decir aquí, reflexiona sobre la situación, actuar, aquí por ejemplo en el mensaje puedo poner una noticia de un diario a partir de cuando voy a hacer la reflexión. Bueno, pues ya estaría la publicación, ahora vuelvo atrás como estudiante, actualizo, vale, ya está aquí publicada, entonces a partir de este hilo es sobre el que los estudiantes van a empezar a responder. Lo interesante de preguntas y respuestas es que, como ya sabrán seguramente, yo como estudiante no voy a poder ver las participaciones de mis otros compañeros hasta que yo haga la mía. En este caso no hay ninguna, pero es una configuración interesante. Bien, voy a hacer mi valoración como Alberto, que estoy como estudiante. Perfecto. Tomando. Y bueno, aquí está el profesor esquina de abierto el debate, ha puesto a lo mejor una serie de enlaces o un hilo del que desarrolla esa reflexión, y aquí ya tenemos la primera participación del estudiante. Si yo vuelvo a la pantalla de profesor, le doy a actualizar, ya en este hilo de debate tenemos un mensaje, como vemos aquí, vamos a acceder, y aquí tenemos la reflexión del estudiante. Como hemos dicho que podemos calificar de 0 a 10, aquí tenemos la variación de valores, y vemos que el total de la nota que se va a devolver en el libro de calificación va a ser la media entre todas las participaciones del estudiante. Vamos a decir que lo voy a calificar con un 9, y si yo ahora vuelvo otra vez como estudiante, actualizo, y tenemos aquí el 9. Entonces de esta forma podemos valorar, calificar de forma sencilla un foro, es bastante sencillo. ¿Qué pasaría si este foro está diseñado para que los estudiantes a lo mejor hagan dos reflexiones? Se va a valorar tanto, por un lado, la reflexión inicial, como un comentario que tengan que hacer de otro compañero o una segunda reflexión. Y hemos indicado que el sistema va a tomar el promedio. Si nosotros vamos a calificaciones como profesor, vamos a ver que efectivamente, como en esta actividad, tiene un 9. Perfecto. Bien, vamos a ir como estudiante, vamos a hacer una segunda valoración, una segunda reflexión, donde opino, sobre dónde pongo, donde defiendo unos argumentos, acuerdo a los cambios. Una de ellas tiene la nota, la otra no. Vuelvo como docente, vuelvo a acceder. Y procedo a calificar la segunda. Vamos a decir que esta tiene, pues, un 10. Está mejor que la anterior. Bien, si ahora vamos a calificaciones, vemos que el alumno, la nota que obtiene de esta actividad, de este foro, pues, va a ser la media de los... de esas dos calificaciones que ha recibido. ¿Cómo era de esperar? Pues, el 9 y el 10, pues, sería el 9.50. Entonces, con este ejemplo, podemos ver que los foros, que habitualmente son simplemente usados para resolver dudas, también se pueden diseñar con un objetivo de aprendizaje y recibir una calificación de forma muy sencilla a la hora de su configuración. Gracias. 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 Gracias.